¿Por qué en el ámbito penitenciario federal no están habilitados los celulares y en el ámbito de provincia de Buenos Aires están habilitados? Es la pregunta del día. Radio Oculta Episodio 4 Federalicemos el celular Por ahí es medio chocante Ver visualmente todo lo edilicio ¿No? Porque es chocante Para uno es chocante, imagínense, para la familia Hay gente que también se quiere acercar Pero ya, decir cárcel es chocante ya Y venir y acercarse y ver todo lo edilicio Con un celular parece que no, pero con imágenes, con una videollamada, con fotos Comunicándonos O uno lo deja tranquilo y uno mismo se queda tranquilo Tengo un hijo que está Ya hace ocho años que está en provincia Y fue muy bueno porque Permitieron, ¿no? La comunicación Y uno le enviaba el celular con una fotocopia al DNI Y quedaba legal Hasta ahora él sigue detenido Puede tener el celular encima Va donde va, como si fuera que uno está en la calle Porque Lo llevan encima Se puede sacar fotos Manda Cuando está en el pabezón La verdad que Fue muy bueno Y yo veo que Tranquilizó un poco a la población Y en sentido con la familia también Porque Él estuvo en Sierra Albiar Junín Y se tuvo Una forma de comunicarse Porque no lo podíamos ir a ver No lo podíamos Saber cómo estaba en cierto momento Ahora Tenemos Ponen Estado Cómo está Buen día Cuando arranca el día Está muy bueno La verdad que Sirve Eso para mí Que para Reinsertar ¿No? Que uno se va reinsertando A A la sociedad Con eso Porque Si no queda como Uno queda encerrado en esto Y como que el tiempo pasa Y uno no No se da cuenta Radio Oculta Donde las voces Se expresan en libertad Bueno yo creo que la problemática De los celulares Dentro del ámbito federal Tiene un montón de características La primera de todas Es que estamos en un lugar Que se encuentra dentro De la capital federal Y que hay un montón De intereses creados Con respecto a esto Político Económico Económico Porque Vamos a arrancar De lo más miserable El servicio penitenciario Con esto lucra ¿No? Como un montón de personas Segundo Porque la excusa del celular También es el motivo Por el cual Al tener una vía libre Para entrar celulares También entran otras cosas Entonces eso también es otro comercio Estamos hablando de las drogas Y después de ahí En adelante Un montón de cosas Pero bueno Entonces en ese sentido También tiene mucha importancia El celular El celular En sí Yo creo que es un medio De control Entonces Como en realidad Por ahí hay cosas Que no se pueden controlar Con un celular Por eso a mucha gente No le conviene Que haya celulares Dentro de la cárcel De devoto Puntualmente hablando Y devoto sería un detonante Para que el resto De las cárceles federales Tengan celulares Pero a men de eso También El hecho de no poder Otorgarlo en devoto Frena al resto De las unidades Que podrían tener Porque en realidad Si cualquier otra Unidad federal tuviera Devoto sería también Uno de los beneficiarios Cuando se habilitó El uso de celulares El cambio Digamos En la cotidianeidad Fue absoluto Lucía Cholaquian Periodista En marzo de 2022 Publicó una nota Sobre cómo los celulares Transformaron la vida De las mujeres En las cárceles Hay algo que es importante Aclarar Que es que los celulares En los penales Ya existían Pero de forma ilegal Digamos Había un mercado De circulación Que beneficiaba A quienes podían Participar De ese mercado Pero que además Ponía en riesgo A las personas Que accedían A un teléfono Dentro del penal Porque podía generar Requisas más violentas Que recibieran Más castigo Digamos Por lo tanto Digamos Acá es importante Aclarar Que lo que pasa Es una legalización Del uso de celulares Y como todo proceso Donde hay una práctica Clandestina Y peligrosa Que se convierte En una práctica legal Visible Registrada Esto trajo Un montón de beneficios Que van desde La seguridad De las personas detenidas Hasta el impacto Que tuvo en sus vidas Personales Digamos Pero principalmente Digamos Pensando en el contexto De la cuarentena Lo que Lo que impactó Más fuerte En En las personas Fue la posibilidad De estar en contacto Con sus seres queridos Sus hijos Sus hijas Sus nietos Nietas Parejas Madres Padres Digamos Así que ese fue El primer impacto Después Hay un montón De ramificaciones Que son fascinantes Como La posibilidad De cursar Materias Universitarias Por fuera Del sistema Dedicado A personas Privadas De su libertad Trabajar Realizar Trabajo Remoto Tomar Cursos Digamos Por fuera De lo académico Había un grupo De presas Que estaban Habían aprendido A coser Hacer Crochet Yoga Clases Clases De inglés Recibían Clases De apoyo De afuera Y ellas Daban Clases Apoyo A sus hijos Sus hijas Sus sobrinos Con su tarea Pudieron empezar A participar De eventos Sociales Que se virtualizaron Desde el asado Familiar del domingo Hasta las reuniones De padres De la escuela Y eso también Es muy significativo Porque son personas Que completamente Excluidas De esas instancias Sociales Recuperaron La posibilidad De participar Más allá De estar cumpliendo Una condena Lo cual también Nos habla De la crueldad Y el extremo Al que llega El sistema penitenciario Al encerrar a las personas El uso de celular En términos de organización Habilitó un montón de cosas Lo primero es Como vamos De las unidades más pequeñas A las más grandes Dentro de la celda Que es un grupo De personas Que tienen un vínculo Que comparten Cierta rutina Etcétera Se armó Una lógica De comunicación Después Entre las celdas Cada pabellón Tiene Un grupo de whatsapp Donde se informan Las actividades Que va a haber Esa semana Si alguien necesita algo Si alguien justo sale Y puede traer algo Todas esas cosas Se informan ahí Digamos Como se llama El consorcio Y El grupo ese De whatsapp Tiene una representante De cada celda Entonces La representante De la celda Además Es responsable De después Comunicarle Del resto De sus compañeras Que fue lo que Se circuló En ese grupo Después hay Grupos de todo tipo Que tienen que ver Con comunicación Entre unidades Comunicación En unidades Que están En jurisdicciones Similares Comunicación En unidades Que tienen Que tienen actividades Similares A mi lo que me parece Muy lindo Y que destaco Todo el tiempo Es El trabajo Del taller Solidario Liberté Que es un grupo De presos En Batán Es una cooperativa Que ellos Se organizan En todos los niveles Es impresionante Lo que hacen Tienen un almacén Cooperativo Dan una diplomatura En la universidad En Mar del Plata Se pusieron Una radio Y Batán Si Hasta donde yo sé Organizaba En su momento También En comunicación Con otros presos También para poder Tener un intercambio Que está pasando Hay disturbios En una cárcel Bueno Tener la voz De los compañeros Y no necesariamente Lo que se publica En medios Que sabemos Es en la mayoría De los casos Extremadamente Estigmatizante Y en un punto También Digamos Poco creíble Entonces ahí Lo que se empieza A generar Es una red De comunicación Que antes No existía Que no solo Es una comunicación Digamos De cómo estás En qué andas Sino de generar Redes Digamos De empezar A generar Conocimiento De dejar Ciertos precedentes De las cosas Que ellos viven De poder intercambiar Virtualmente Frente A personas Que no estamos Privadas De nuestra libertad Así que Resumidas cuentas La organización La organización Que se pudo dar Dentro de las personas Privadas De su libertad Es equiparable Digamos A la organización Que tenemos Las personas Que estamos afuera Pero con La cualidad De que Esa organización Sistemáticamente Desnegada Es una organización Que no se desea Por parte De los guardias Por parte De los oficiales De los penales Y por parte Del sistema judicial Entero Esto Es Vox Populi Digamos Pero En noviembre De 2020 A los presos Les habían dicho Que se iban A reanudar Las visitas Y creo Si no me equivoco Muy pocos días Antes Les avisaron Que no Eso desató Disturbios Que se convirtieron En motines Muy serios Donde hubo muertos Y muchísimos heridos Por parte De los guardias De seguridad Y la policía Que entró Y la violencia Que se desató Contra ellos Por primera vez Ellos tenían Celulares Para grabar esto Hicieron streams Transmitieron Por Instagram Vivos de Facebook Subieron videos A Youtube Compartieron cosas Por Whatsapp Y esto también Fue una forma De organización Porque les permitió A ellos Mostrar Por primera vez Lo que estaba sucediendo Ese material Después se usó Para la presentación De un montón De avias corpus A partir de los Disturbios De esos días Y me parece Que eso también Es un muy buen Precedente Que se empieza A tomar la voz De ellos Y el material Que ellos pueden generar Como una instancia Probatoria Para condenar O perseguir O investigar Ese tipo De violencias Bueno Frente a la problemática De no tener Un dispositivo móvil Podemos encontrar Más facilidad Para poder estudiar A través de internet Porque hoy en día El mundo se maneja Con internet Estamos en una época Postmoderna Donde hay internet Y el internet Es todo Nos facilitaría Un montón El tema Encontrar resúmenes Poder estudiar Algunas cosas Instruirnos En otras Que queramos ver Con la materia Que estamos cursando Con la carrera Que estamos haciendo Para un trabajo práctico La revinculación Familiar También Que generaría Con nuestras familias A través de una videollamada Tendría muchísimos beneficios El celular Realmente Habilitado En este ámbito Así que El internet Hoy en día Como es todo Abarca un montón De sentidos Sería una Solución A muchos problemas Yo creo Que con el método De seguridad Que tiene El servicio penitenciario Bonaerense Podría aplicarse El servicio penitenciario Federal De la misma manera Ya que Con el avance De la tecnología Pueden tener El control Sobre Sobre el dispositivo Y sobre las cosas Que se pueden hacer Y las que no Hoy en día Con la tecnología Que está avanzada Podría tener Cada Detenido Su celular Con la avanzada Que hay Que se registra Su nombre Con la antena Con el dispositivo Todo sale Mejor a la luz Antes que tenerlo Escondido Puede ser legalmente Y se registran Mejor las cosas Bueno El tema De los celulares En En la capital Federal En el Contexto federal En mi caso Personal Y creo que Mucho Como contaba El compañero Con su hijo Creo que El beneficio Principal Es la familia Porque Como decía El compañero En el caso De que pase Algo malo Se comunica Y en el caso Que pase Algo bueno También Es bueno Comunicárselo A la familia Porque la deja Tranquila Más allá De los avances Por ejemplo De educación De los talleres De música Radio Como en este caso Uno puede mandar Fotos Comunicarse Escuchar música Todo eso Creo que Que nos sirve Mucho Si puede ser Para Para el Para la provincia Porque no podría ser Para la capital También Creo que Lo principal Es la familia Yo a mi hija Personalmente Hace un año Que no la veo Y teniendo un celular Podría hacer Una videollamada Por ahí Yo no quiero Que venga acá A ver este contexto Así que Creo que Principalmente Los beneficios Son eso El tema Viste Los celulares Que se autoricen Digamos Sacan Lo que es Capital Ya que Monerense Está autorizado Y Bueno A mi Me vendría bien Que me autoricen Digamos Su celular Ya que No puedo ver A mi hija Entonces A través De tener Un celular Autorizado Yo la podría ver Me entendés Digamos Envío Videollamada Saber cómo está Y bueno Que la situación Sea diferente La verdad que Me gustaría Que ¿Por qué no Lo implementan Generalizado Para todo? Que 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 inconveniente Hay Así que Que bueno Esperemos Que esto Prospere O Que No den Una oportunidad Al resto ¿No? Radio oculta Episodio 4 Feralicemos El celular El celular Pobre o